ok y ahora chicos bienvenidos a un nuevo video de este escarabajo me encanta mucho por sus características muy bonito, espera que le como de la camara no, no, no la casita ok, le acabo de caer ok, ahí tengo un anglo mejor esto hay en pijama, uy, con un minión, con la camiseta de minión ese escarabajo, me encanta el video su por su característica que tiene cuerno, tiene un cuerno porque porque eso es un escarabajo dinoceronte me encanta, este escarabajo me encanta también, este va a ser mi nueva mascota que ya lo dije en las clases pero este va a ser mi nueva mascota que la voy a querer mucho y la voy a cuidar mucho porque esta en su etapa de humilitud cuando este sea un adulto va a tener este pico como gigante gigante después de eso tenemos a otro que me gusta demasiado que sería a mi perrito un kiwaba es un kiwaba muy lindo, muy viejito tiene ya 11 años pero se queda sin dientes ya no tiene dientes ya no tiene dientes ya no tiene dientes pero es un perrito de blanco y negro tiene el pelaje negro por todas las partes y hay una parte en específico que tiene blanco ya está muy viejita ya no tiene dientes ya no puede comer mucho pero bueno y este video lo vengo haciendo para hacer como unas 25 o 10 o más cosas sobre mi tengo unas características como muy especiales es que la primera la primera es soy muy tolerante al dolor casi que nada me causó dolor casi poquitas cosas me causan dolor como una quebradura o o o o o o que tu mamá te pegue con la chancla y y y tengo le digo la tercera característica es que soy pacífico más o menos soy pacífico y y no me gusta machetear casi cada uno de los animales y se los maté todo es sin querer sin culpa y soy me río por todo casi que por todo a veces no me río por nada por nada y a veces unos días amanezco que no me río por nada y otro día desaparezco que me río por casi todo me puedo reír porque este perrito levantó la patita así wow jaja me río pero la tercera característica mía es que me se podría decir que soy divertido más o menos soy divertido y en este video quiero nombrar a dos personas que son mis amiguitos que sería ya sé que su canal sería el amiguito gammer y y y el otro amigo que quiero nombrar es aaron 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 es un amigo muy bueno y lo quería nombrar en ese momento porque porque aaron es un amigo muy bueno literalmente muy bueno a veces actúa un poco raro de ser un montón todo es divertido todo lo que queremos todo es raro lo que queremos siempre nos sacas como siempre aaron nos saca como una risa y todo eso y no entiendo porque estaba haciendo unos 50 cosas sobre mi pero cambió el tema eso es para hablar de toda la cosa que les quiero decir a ustedes también que me gusta la pizza la pizza es el alimento más rico del mundo la segunda para mí sería los pringles que son son como unos macarrones que son con marco ibis pequeños pero son muy ricos y tercero la sopa instantánea o la maruchanga tercero de refresco que sería el primer refresco es una canciona segundo sería la moca que sería que la moca en algunos países la llaman moca otras personas la llaman moca pero yo le digo cappuccino que sería un café con leche muy rico muy rico delicioso delicioso y también de cuarta comida la hamburguesa que la hamburguesa también me gusta mucho pero no tanto no tanto es uno de los pocos alimentos que me llena de una sola aquí estoy llenando a mi perrito uy que lindo perrito que lindo y este video no se de cuanto lo voy a hacer pero me gusta mucho hablar con tu pedes y también quiero llamar a maripaz que me va a hacer una casita para este bichito a maripaz me va a hacer una casita para este bichito muy muy linda amiga yo espero con la yo voy a esperar con las ansias de ver como es la casita y cuando me la de yo la voy a enseñar desde mi casa y como el escarabajo se comporta ya dicho esto no tengo nada mas que decir y lo mismo que quiero decir es que que me atroce la muñeca me atroce la muñeca perfecto y estoy en un cuartito me atroce la muñeca y no se me cayo se me cayo porque esta jugando con este bichito muy lindo muy lindo bueno la otra característica mía es que me gusta andar fresco como ven no tengo una camisa de manga larga sino que yo siempre tengo que tener una camisa de manga corta porque si no me hizo poco con una camisa de manga larga también ese pantalon ese pantalon no se cuantos años lo tengo hace cuantos años lo tengo ay no mi hijo se cayo mi amiguito ya ya lo vas a ver que se vaya a cámara ay no se va a subir no se va a subir ay sueltete 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 bueno ahí va a subir a la pantalla a la pantalla ¿por qué me pellizca wey? ¿por qué me pellizca? ¿por qué me pellizca? ¿por qué me pellizca? ahí está el amiguito subiendo intentando subir no 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 se va a ir se va a ir se va a ir es aquí es aquí es aquí Se va a ir, lo tengo que agarrar Tengo que agarrar, ah Ya Pues eso ya me tengo que decidir Porque si Y chao